Estamos contigo de lunes a domingo en todas nuestras plataformas. ¿Y cuáles son? Bueno, el canal principal, Impolíticamente Correcto, con dos cortes por día. El otro canal de Anaudis Santos, que es este, con un corte también. Y estamos en Donde Se Cae El Show, que es nuestro programa de radio de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por La Roca 91.7. Estamos también en nuestra plataforma internacional de Radar 3.0. Y estamos en nuestra plataforma de noticias, Noti Hoy RD. Todo esto es gracias a que tú nos cedes algo casi tan importante como tu salud, que es tu tiempo. Y lo haces a través de tu atención. Así que, si eres de lo que aún no se ha suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Gracias de antemano. Hay dos figuras que son de vital importancia en el presente y en el futuro no muy lejano de Haití. Ambas son, por un lado, Martín E. Moïse, la viuda del malogrado presidente Jovenel, y su ex primer ministro, que hoy día vuelve a ser canciller. Porque tenemos que recordar que este señorito, antes de ser primer ministro y luego destituido, y hacerle un lío a Ariel Henry, él era canciller. Lo que es otra vez hoy día. Porque hay que reconocer que tiene el poder suficiente como para no, a su vez, salir de él tan a la ligera. Y ese es Clau Yosef. Sí, Martín E. Moïse y Clau Yosef son las dos figuras políticas mejor posicionadas de Haití ahora mismo. Una no lo es, pero está a punto de serlo. Me refiero a la viuda. Y el otro, ya queda bastante claro que siempre ha tenido más poder y peso político que quien es hoy el primer ministro de ese país. El mojiganga de Ariel Henry. Pero como Haití es Haití, y la situación política de esa nación se podría describir más que con la palabra caos, con la frase, arroz con mango, si usted no sabe qué se quiere decir con la frase, arroz con mango, pues vale la pena que lo googlee. Desconozco si esa frase existe más allá de mi país, República Dominicana, pero amén. ¿Qué es lo que está pasando en la frontera, entrando ya directamente, digamos, en los conflictos, en el juego de poder? Bueno, en la frontera, Clau Yosef ha vuelto a hablar y a decir que el destino del río Masacre le pertenece a Haití. Y aquí hay dos versiones, ambas en la categoría de rumor, pero me temo que una de estas versiones tiene que ser la certera. Pero la primera dice que el agua del río Masacre se necesita en Haití, porque se ha descubierto una supuesta acaudalada y muy valiosa mina de oro. Como usted sabrá, para procesar el oro se necesita gran cantidad de agua. Por eso es que quieren el río Masacre del lado de Haití. Pero otra versión dice que quien quiere esa agua es nada más y nada menos que un hermano de la viuda de Jovenel Moïse. Estoy hablando de Martínez Moïse. Este hermano de ella fue quien habría heredado el negocio de la banana y el plátano en Haití, porque tenemos también que recordar que Jovenel Moïse no era político. Él era empresario experto en el tema de la banana. Y hay una lección de vida que tiene que quedarnos en este crossover fatídico. Señores, tenemos que asimilar que si nos está yendo bien en un asunto y cuando viene un carajo a la vela, no importa su hidalguía, no importa su bolengo, no importa su peso social, al querer meternos en un asunto que no nos compete, tenemos que saber decir no. Y lo digo porque la desgracia, ese momento digamos tan amargo que vivió Jovenel Moïse, lo experimentó precisamente por no saber decir no. Él no era político, no. Él era un empresario de la banana. Eso era lo de él. Pero Martelí cuando ve que no tiene en quién confiar su relevo político, entre comillas relevo, porque él lo que quería era un títere. Un títere que le guardara la silla, el palacio, hasta que él volviera cinco años después. Es ahí cuando él introduce a Jovenel Moïse al mundo de la política. Y este último, apenas un mes de asumir el gobierno, comienza las acciones para traicionar a Martelí. Es por eso que hay muchos que afirman y dicen que Martelí es el principal responsable intelectual de lo que le ocurrió a Jovenel Moïse. Pero eso no es el tema. El tema es que Haití tiene dos figuras políticas. Una que está por serlo, la viuda, y que aspira a ser senadora. Originalmente ella quería ser presidente. Pero no sé qué pasó en el Interim, que es evidente que ha terminado cediéndole esa meta a su compañero, a su amigo, persona en la que evidentemente ella confía de manera plena. Clau Yosef, vaya usted a Haití, y esto no es un chisme, no, 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 no. Vaya usted a Haití, a las calles, a los restaurantes que haya, o lo que haya organizado en Haití. Vaya, pregunte y escuche lo que dicen sobre Jovenel Moïse. No, 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 lo que dicen más bien sobre Martínez Moïse y Clau Yosef. Y ahí lo dejo. ¿Por qué es evidente que Clau Yosef quiere ser presidente de Haití? Porque cada declaración que hace, la hace en el tenor de ataque a República Dominicana. Y si usted quiere posicionarse en ese país rápidamente, lo único que tiene que hacer es hablar mal de República Dominicana. Ese es un tópico, un tema con el cual se encienden, se galvanizan rápidamente las masas de ese país. Y todo lo que sea negativo contra República Dominicana. Y si bien es cierto que al principio hablé de los dos rumores que justifican por qué la discreción de que el río Masacre pase estrictamente por Haití. No menos cierto es que ese tipo de declaraciones también tienen un sustrato colectivo nacionalista rancio. Y digo rancio al lado de nacionalista, no porque ser nacionalista sea malo, sino porque allí donde se practica un nacionalismo cuya cultura profesa no ha servido para desarrollar un país. Ese tiene que ser un nacionalismo rancio. No es que hay que erradicar el nacionalismo de esa nación, sino actualizarlo. Digo yo, si ellos quieren. Pero ¿cuál es el plan de Martín Emoís y Claudio Josef? Bueno, supuestamente por ahí vienen elecciones. Yo no sé cuándo, pero se ha hablado de que esa es la única solución a la problemática haitiana. Yo les diré algo, yo no soy muy optimista con el tema de las elecciones, pero creo que de momento es lo mejorcito. Al menos sirve de pretexto para tener el mínimo orden en esa sociedad. Pero el plan es que el entramado político de ese país quede en manos de ellos dos. O al menos eso es lo que pretenden. Martín Emoís como senadora y Claudio Josef como presidente, colocando a su vez a un primer ministro títere, que desde luego no será Ariel Henry. Pero este plan tiene un gran enemigo. Y lo estoy diciendo ahora, lo estoy pronosticando, pudiese ser un vaticinio arriesgado. Pero nunca antes me había sentido tan seguro en mi rol de analista que trata de ver un poco más allá de la curva. El gran opositor, el antípoda a ese plan que tiene Martín Emoís y Claudio Josef es el señor Barbecue que ha hecho el crossover, señores, de ser un policía. Porque oigan esto, hay mucha gente que dice, no, pero de pandillero a político. Pero bueno, señor, ya él pasó de policía a pandillero. Y de pandillero pasó a ser un gerente. Aunque lo que gerenciara fuera pandillas, pero era gerente. Y ahora este hombre que está hablando de paz, quiere ser también presidente. Oigan lo que he dicho, quiere ser presidente y tiene un factor a su favor, le temen. Y en una sociedad como Haití, preferible es a que te respeten o te admiren. Preferible es que te tengan miedo. Y sin dudas que Barbecue cuenta con eso. Esa hermosa joven que ven en sus pantallas ahora mismo es la doctora Mariela Guzmán, experta en medicina, estética y nutriología. Ya son las áreas que necesitan conectarse para que si te ves bien, sea no por moda, sino más bien porque tu cuerpo internamente tiene salud. Y si tú te has puesto esa meta, llámala ahora mismo y ponte en sus manos. La doctora Mariela Guzmán, experta en medicina, estética y nutriología. El sol no solo es bueno para pasarse un día soleado en la playa, sino también para salir y soltar en banda definitivamente. La factura eléctrica y para eso cuentas con ser solar. Llama ahora mismo y consulta cómo puedes hacer esto posible. Pagar solo 37 pesos mensuales de factura eléctrica y no tener que preocuparte nunca más. Por eso también puedes entrar a sersolar.com. Así que ya lo sabes, de la mano del sol puedes darte toda la energía que tu vida necesita al costo más económico por la milla del mercado. Ser solar lo hace posible. Ariel Lara está en YouTube con su visión RDN. Puedes entrar ahora mismo noticias, comentarios, entrevistas, primicias. Ariel Lara, colega que junto a un servidor está dándote noticias y analizando también. Digamos que desde una perspectiva divergente. Ariel Lara en visión RDN. Puedes entrar ahora mismo. Atención la gente de www.controlandoelegido.com Con este análisis que vengo a continuación. Edi Olivo a la cabeza y la diáspora dominicana en Estados Unidos. Atentos www.controlandoelegido.com Jenny Berenice y Wilson Camacho apostaron a que acorralando de manera masiva a los militares el asunto se le iba a dar. Es importante que usted recuerde que nosotros no analizamos las cosas desde el filtro del bien y del mal. En el mundo de nuestros análisis hay matices, hay tonos grises y por eso es que muchas veces digamos hay gente que al no procesar eso pues hace la asignación de bandería que no tiene lugar. Y amén, digo esto porque yo sé perfectamente que esta cruzada de la denominada justicia independiente ha suscitado mucha empatía en gran parte del público. A un punto que las figuras de Jenny Berenice y Wilson Camacho se han tornado inmarcesibles, impólutas, sin mácula alguna. Pero la realidad es que tienen poder en sus manos. Ahora mismo las dos figuras más poderosas de este país después del presidente son los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y el poder obra en las personas. Yo no sé si para bien o para mal, pero el poder te convierte en esclavo de algo que yo he llamado el juego de poder. Y dentro del mismo Jenny Berenice y Wilson Camacho tienen también ambos sus intereses. Y no es que eso sea malo o bueno, no, es la naturaleza del poder. Ojalá y tú puedas entenderlo para que se te amplíe el espectro de los sociopolíticos y económicos de la sociedad en la que te ha tocado vivir. Dicho todo esto, voy a decir algo que muy posiblemente no sea de tu agrado. Fue un gran error por parte de Wilson Camacho y Jenny Berenice, los gemelos fantásticos, tratar de acorralar a tantos militares al mismo tiempo. Quizás al principio esto sirvió para producir un shock, pero no están todos y los que están dentro se han compuesto y los que están fuera, algunos prófugos ya saben a lo que van. Eso ha hecho que a largo plazo la estrategia de Jenny Berenice y Wilson Camacho se caiga, vaya perdiendo efecto. Pero la matriz de este mal está en lo que acabo de decir, tratar de acorralar al mismo tiempo a tantos militares. Entonces, señores, ustedes no saben cómo eso por un lado ha perjudicado al presidente y no es que estoy hablando de un chantaje o una extorsión de poder. No, 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 no ha perjudicado al presidente, porque si bien es cierto que no se puede manejar el tema de los militares como figuras intocables, al mismo tiempo también es cierto que no era prudente tirárselos a todos o a casi todos al mismo tiempo. Es como cuando usted va a librar una batalla, hace una lectura, un análisis del campo y se da cuenta que no es inteligente declararle la guerra a todo el mundo al mismo tiempo. Pero Jenny Berenice y Wilson Camacho han hecho lo opuesto y ahora adivinen qué, están pagando las consecuencias de ese error. Lo primero es que han suscitado algo que no se daba desde hace mucho tiempo en el aparato militar. La unión del mismo como un todo, tumbando las barreras de partido y negocios en competencia que había en el aparato militar. En un próximo capítulo voy a explicar cómo uno de esos negocios que se acaba de derrumbar le crea un problema al presidente Luis Abinader, pero eso lo haré en otro capítulo. Pero también en el aspecto político, estos militares, unos por un lado que Hipólito Mejía, que Danilo Medina, que Daniel Fernández. Miren qué cosa, que por cierto todo el mundo en este país tiene facción militar, menos Luis Abinader. Ojo con eso. Uno diría, bueno, quizás Luis propició todo esto para que los militares acorralados fueran donde el presidente y con esto el ganar afiliación o gente que se le sume en el aparato militar, cosas que todavía no tiene. Pero eso sería mucho especular porque la realidad es que no existe la más mínima información en torno a que eso esté pasando. Ni siquiera un rumor. Ahora bien, lo peor de todo esto, y lo voy a decir ahora, es que Jenny Berenice y Wilson Camacho con esto han logrado que facciones militares enfrentadas históricamente se vean obligadas a unirse. ¿Y por qué esto es preocupante? Bueno, pues porque en República Dominicana hemos sentido el shock del accionar de grupos militares. Pero nunca antes en la historia hemos sentido como sociedad el shock de los militares actuando todos en una sola dirección.